Miranda, qué gusto verte aquí representando Venezuela, un cubano, primera vez que vas a Venezuela. Sí, pienso que sí, estoy bien contento, gracias por la oportunidad y me siento bien contento con el equipo ya que me dio la oportunidad de representar a Venezuela, en este caso a La Guaira, los Tiburones de La Guaira y gracias a Dios hemos tenido gran resultado. Realmente una serie del Caribe bastante competitiva, con muchísimas sorpresas y hoy en este encuentro se definen también muchas cosas en esta sexta jornada. Sí, creo que sí, creo que hay bastante talento y hay muchos equipos con muchos muchachos jóvenes, mucho talento, mucha experiencia y todos reunidos, pienso que están dando un buen espectáculo para la serie. Bueno, Cuba presente de cualquier forma, siempre aportando al béisbol latinoamericano y al béisbol mundial, en tu caso pues eres de una representación y estás aquí, ¿cómo se siente ver a varios colegas triunfando? No, me siento bien contento, pienso que primero que todo eso le abre la puerta mucho a nosotros los cubanos también, darle esa representación donde quiera que estemos, pienso que es bien importante para nosotros. Y en Venezuela, pues lograr un récord histórico después de tantos años sin La Guaira, completar un campeonato y estar aquí pues con toda esa emoción y la vibra que se siente de un equipo resguardado por toda la fanaticada de un gran país. Es algo bien impresionante, creo que es algo más grande que me ha pasado en mi carrera, ya que ha sido como 38 años sin quedar campeón y este año, ¿sabes? Se logró el objetivo y gracias a ello las cosas salieron bien y los fanáticos están bien contentos con los resultados. Si de llegar a ganar, pues en la serie del Caribe, La Guaira, ¿todo el equipo volvería a Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el equipo está bien contento y bien unido para ser lo más posible. ¿Tú crees que puedes repetir para el año que viene con La Guaira? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, para mí sería un orgullo. ¿El trato para ustedes o a ti en particular cómo ha sido? Increíble, increíble, ya el equipo, la gerencia, todos se han portado súper bien conmigo, con mi familia, pienso con lo más importante y me siento bien contento con el equipo. Para ti muchísimo éxito y obviamente decir que has hecho un trabajo excepcional físicamente y psicológicamente, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento físicamente bien, me siento, estuve pasando por un proceso al principio como en diciembre del 26, pero ya me siento bastante bien recuperado todo y dando lo mejor de mi 100%. ¿Después de la serie del Caribe tienes planes? Me regresaría a México, Campeche. Bien, gracias Miranda, es un placer.